Música 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 Dijingagere el yandeto, baina jenda gako ea ya No nere andako a nabini, la iguan gorote enge goande Aire tu gasi are vega, daku eta maito bito Ibu kurere merega, oiga nela dade goma Dekia levi, dekia levi, digago kie erohora Guito mosieme koraygu, guito nega tanga ke onyo Iriago sima sima iyo, oka inga inga to idai Dekia levi, dakia levi, digago kie erohora Gago inzito e guito ke onyo Ete kera todi e guito, ondu wakere gaxari Bova ere iganjo inalu, iganjo lehan kono ea kua Dekia levi, dekia levi, digago kie erohora Guito mosieme koraygu, guito nega tanga ke onyo Gato ro, 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 yo Gato ro, ro, yo Gato ko leo kue ere igan, diore kirie godoa Dekia levi, dakia levi, digago kie erohora Dekia levi, dakia levi, digago kie erohora Iga goti en oro Kito mosie me kora igu Kito negataka keonyo Iga idia koko Wana wajari Tauna kama Madesa Sautia wana kionyo Jeta Pape iesti Iga jama Kaku No me ere mo Kito tirajo ni ya Kito tirajo ni ya Kito tirajo ni ya